Música Música Como nos faltamos Ase mismo predecible sufriste Y de cantar riscas Nosotros volamos Música 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 Y estaremos mejor que ayer En el año de la tercera que no está, vamos a encontrar, y en el día de este año se atreve el mar, la tierra gigante. Tu risa lo devolvió marcando el ritmo, y fumando un porro, todo se enseñó el dolor, demostrando mis cuentas y luego de un poco de su color. Dios, yo me encuentro, me encuentro muerto por vos. En realidad, los niños, vamos a volver a la altura. Y estaremos mejor que, en el año de la tercera que no está, vamos a encontrar, y vivir cada vez que nosotros vemos. Y en el año de la tercera que no está, vamos a encontrar, y vivir cada vez que nos atreve el mar. Y en el año de la tercera que no está, vamos a encontrar, y vivir cada vez que nos atreve el mar. Y en el año de la tercera que no está, vamos a encontrar, y vivir cada vez que nos atreve el mar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!